Creo que sería buena idea sentarnos aquí. Vamos a hacerlo. Ha sido para mí muy difícil y muy avergonzoso volver a verla a usted, porque usted me humilló. ¿Qué? Con maleta, con mochila... Yo realmente entiendo que tal vez fue... No, mi amor, así no fue el que hablamos. Nunca quise ofenderla con la supuesta estadía que iba a tener en su casa. Eso es algo que realmente no volverá a pasar, se lo prometo. Y realmente le pido disculpas, le pido excusas, porque yo sé que es muy, pero muy importante y relevante su aprobación, su bendición para esta relación, para este noviazgo. Bueno. Y acepto la disculpa que... si no es con ciertas reservas. ¿Verdad? Realmente tenemos que ser muy sinceros con usted y honestos y tenemos algo que decir. que diga los billetes. Mira... Lo primero es que ha sido una situación muy... muy complicada todo esto, pero... queremos ser totalmente honestos contigo. ¿Y qué está pasando de ella aparte? Estoy un poco nerviosa realmente. No, no me digas. Sí, estoy bastante, bastante nerviosa ahora mismo. Mira... Alejandro... Alejandro... Todavía está casado. Todavía está casado. Tú sabes... Pero espérate, espérate, espérate. ¿Pero tú sabes que yo te lo dije? Que es un patán. Pero yo siempre se hace de igual. Es un patán porque enamora a una mujer estando casado. Óyeme bien. Él está casado. Le está haciendo daño a otra mujer. Te lo voy a hacer daño a ti también. Con ella. Tú hablas mentira desde el principio. Claro que no. Eres un mentiroso. Yo le dije toda la verdad a ella desde el inicio. Charlatán. Scotta. Arranco. editisca. igual modo. Arranco.